Hola creativos, me encuentro de paseo en Guatapé, un lugar hermoso, lleno de colores y paisajes fantásticos como pueden ver. Suscríbanse y no se lo pierdan. En el departamento de Antioquia, Colombia, antes de llegar a Guatapé, se encuentra el municipio de El Peñol, sobre una de las derivaciones montañosas de la cordillera central de los Andes, geológicamente situado sobre la zona del batolito antioqueño. En 1978, debido a la obra de ingeniería del proyecto hidroeléctrico del río Nare, ahora conocido como el embalse del Peñol Guatapé, tuvo que desalojarse forzosamente el viejo Peñol, llevándolo a su destrucción total. El nuevo Peñol ya cuenta con más de 40 años de su nueva cabecera municipal, renaciendo como el ave fénix, gracias a la pujanza, lucha y determinación de su gente. Entre el Peñol y Guatapé, limita el emblemático Peñón, el cual ofrece un paisaje hermoso y único desde su cima, galardonándose como el paraíso turístico de Antioquia. La Piedra del Peñón es un batolito gigante con 220 metros de altura y 659 escalones, una maravilla de la naturaleza que desde su cúspide te presenta una imagen majestuosa de islas rodeadas de aguas en calma, con más de 2.200 hectáreas de extensión y donde se puede observar la antigua ubicación del pueblo. Gran cantidad de turistas visitan este atractivo natural para probar su valentía al lograr escalar la cima, además de apreciar su increíble panorámica y captar postales hermosas de los paisajes colombianos. La Piedra del Peñón Tanto en la Gran Roca como en sus alrededores puedes enamorarte de bellos objetos decorativos, delictarte con su gastronomía antioqueña y conocer diversos lugares para compartir con familiares y amigos. A tan solo 10 minutos de la piedra aproximadamente se encuentra el municipio de Guatapé, posee una extensión de 76 kilómetros cuadrados y está ubicado a 79 kilómetros de la ciudad de Medellín. En este fantástico municipio lograrás apreciar sus calles coloridas y hermosa arquitectura. En su parque principal podrás admirar la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Y en sus alrededores encontrarás comidas típicas, artesanías y gente muy amable. A tan solo una cuadra del parque principal está la plazoleta de los Zócalos, los cuales se caracterizan por ser la parte inferior de las fachadas de las casas. Y en Guatapé es notorio que estas están decoradas con múltiples y coloridos zócalos, inspirados al igual que sus escalones, con diversos símbolos de flora, fauna y tradición. Aquí han sido un zócalos diferente a todos los del pueblo, ya que soy la primera mujer haciendo zócalos aquí en Guatapé. Este nos va a hablar de la naturaleza, las flores, el barranquero que es un pájaro de aquí de la región, con el mí y la arquitectura que es la representativa de Colombia. Seguido hallarás la calle de los Paraguas. En esta vía de uso peatonal te sorprenderás con gran variedad de tiendas y adornando el lugar observarás colgando de un techo a otro muchos paraguas de colores vistosos. Un lugar ideal para compartir un cafecito y tomarse muchas fotos. Una de las actividades más populares en Guatapé es visitar el malecón y hacer el tour en barco por el embalso. Durante una hora podrás maravillarte con el fantástico paisaje y admirar los lujosos complejos de apartamentos y cabañas ubicadas en sus alrededores. Incluso notarás en su recorrido una cruz gigante que indica el lugar exacto donde estaba la iglesia anteriormente. La Réplica del Viejo Peñol Otro atractivo que no puedes dejar de visitar es la réplica del Viejo Peñol, un proyecto de recuperación de la memoria histórica, un magnífico parque que mantiene vivo el recuerdo del antiguo pueblo del Peñol, el cual fue inundado entre 1971 y 1978 para dar paso al embalse Peñol-Guatapé. Creativo, recuerda ser un ejemplo de turista responsable contigo mismo y con tu entorno, para que siempre sea posible disfrutar y conocer tan maravillosos lugares. Creativos, desde el Viejo Peñol me despido, invitándolos a vivir bonito, invitándolos a conocer Guatapé y sus hermosos paisajes, invitándolos a suscribirse a mi canal y a buscar motivos para ser feliz. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!